Por algo lo pones ¿Vos decís? Para mí que sí Para mí lo ponen por otra cosa ¿Ah sí? ¿Por qué? ¿Por su lado? ¿Se quieren empezar conmigo? ¿O por SAC? ¿Por SAC? ¿Por SAC? ¿Por SAC? ¿Por SAC? ¿Por qué prefiero encararte a vos? ¿No lo estarían haciendo? ¿Igual en cámara no? ¿Tienes una zona dominada ya? ¡Hacete!